Se está acabando esta vaina Viene el maestro Villazón ahora Vamos a cantar el despecho Y no se cuantas veces le dije cambia por favor Siento que te metas muriendo aquí en el corazón Y ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mi Pensó que con decirte amo te extraño A su pie viviría yo Pensó tener el toro por los cachos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mató ¡Qué tristeza! Y decir al que me pregunte por ella que ella falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Pa' este pecho no Para mi esta muerta y esta errada no la quiero ya Ella para mi ya es difunta Lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años Murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay hombre! La que murió fue ella ¡Carajo! La que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Que linda está esta fiesta! Música ¡Que viva la soltería! Érase una vez Érase una vez Vaya Érase una vez Aquella niña soltera Que le coqueteaba la brisa y al mar Y de un momento a otro Llegó el lobo feroz Y le metió un mordisco Le quitó un pedazo Y la cautivó ¡Qué poema tan romántico! ¡Ey! 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 ¡Que para mejor a mi vida! ¡Tá y bonita! ¡Tá y soltera! ¡Uh! ¡Que vivan las mujeres! Y no hay nada mejor para el alma que brinda el amor No es noble decir yo te amo si no es de verdad Por eso tras que a mí me digan vente yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor Pobre de aquel que con falsos te amo Solo edifique el dolor Hoy solo eres un padre o silencio aquí en mi corazón Esta vida el parche porque ya tus besos ¿Cómo dices? ¡Qué tristeza! Hoy ni lástima inspiras al hombre que te amaba ayer Y no hace falta morir para estar muerta en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre su más fiel querer Para mí esta muerte y esta rada no la quiero ya Por eso si ayer vi un fantasma que lleva tu nombre Se parece a ti Juan imagínate que está ahí viva Mentira, mentira, moriste pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Se fumigaron, memo Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay, hombre! ¡Hombe, hombre, hombre, hombre! ¡Hombe, hombre, hombre! ¡Hombe, hombre, hombre! Eso no se hace Oye, y se perdió el peo ahí entre ustedes Se perdió Ahora no hay quien Ahora todo el mundo tiene Todo el mundo tiene el jopo apretado ahí en ese pedacito Oye, y se perdió Bueno, échenle la culpa al menor, el muchacho ¡Qué mal! Harto de whisky, comía ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Parece familia de Nemeshi, hermano ¡Ay! ¡Uh! ¡Los quiero mucho! 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 Hoy Iván Calderón ¡Te lo dedico! ¡Pipe! ¡Pipe Calderón! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero! La, 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 la